Nunca vi brillar tan alto a un estadista como lo vi brillar a Kirchner en algunos acontecimientos donde él y la UNASUR fueron protagonistas, como por ejemplo en la solución de la crisis, la posibilidad de guerra que había entre Colombia y Venezuela. Allí Kirchner estuvo en lo más alto que ha llegado un expresidente argentino. Ni Perón llegó tan alto como Néstor en la escena internacional. Y dentro de mucho más tiempo va a estar entre los grandes de la política internacional. Creó la UNASUR, fundó la UNASUR, el paso más importante que hemos dado los suramericanos para la integración en Sudamérica. Ese paso la América del Sur se lo debe a Néstor Kirchner. Los homenajes son de todos los días, los homenajes es el trabajo diario, los homenajes es seguir avanzando en el modelo que Néstor Carlos Kirchner desde el sur mismo de la patria, recuperó la política donde la había escondido el establishment, se la devolvió al pueblo argentino y con una generosidad sin límites no le exigió a nadie cosas que él no pudiera hacer. Él siempre fue primero. Como dijo la Presidenta, todos queríamos que también Néstor lo viera, yo creo que Néstor lo ve, yo siento la presencia de Néstor en todo y fue una alegría inmensa porque además lo merece el pueblo y esta victoria es para que a todos los argentinos nos vaya mejor. Si estamos convencidos que el proyecto que inició Néstor y que conduce ahora y desde este mandato y el que va a venir, la Presidenta de la Nación es para todos los argentinos. Así que creo que Néstor nos dejó unas enseñanzas que por eso se convirtió en inmortal. Los editores de diarios del interior que prácticamente estaban viendo en qué fecha iban a cerrar su diario porque se hacía imposible sostenerlo y gracias a la recuperación económica y gracias al modelo que empezó a implementar Néstor Kirchner, posibilitó que cientos de publicaciones no se cerraran. Néstor demuestra desde donde está, desde el cielo, la inmensa voluntad que existe en el pueblo argentino, la inmensa demanda que existe sobre todo en sectores juveniles de reactualizar las banderas históricas del movimiento nacional. Y en ese aspecto Néstor cataliza esa sensación, esa expectativa de millones de jóvenes argentinos que se han incorporado a la política y que creen en una actividad que estaba desprestigiada, que no tenía posibilidad de realizarse por las mayorías populares y que hoy de la mano de Néstor y de la actualidad de Cristina gobernando para el pueblo argentino retomó la importancia que tiene la política.